intente nuevamente, ahí hubo problemas y nosotros estamos comiendo sanos tenemos que manejar eso, pero entonces vamos a verificar entonces aquí aumenta el progreso, vea que el progreso ya va en el 25% y ahorita metámonos a este API Service a ver que es lo que le está pasando entonces cuando llegamos aquí a API Service, epa, entonces aquí llegamos entonces el que hace, viene, arma el details, arma esto, traque, arma esto, arma la orden y vea como armo el request, este es el request, entonces como le hacemos seguimiento a esto como este man me está fallando a mi, yo copio el request y se lo voy a tirar aquí por postman a ver que es lo que le está pasando, tiremosle no, aquí también va el user, el user hay que mandarlo, a que le están mandando pero en la ruta, en el post en el post, ah es posible, eso nos quedó con un user, venga miremos close, que paso, que le paso, ya no, ah es que dice API Users Order este man es un berraco, claro es API Order, ese es ese gato si sirvió, esa si le creo aquí está mal llamado el API, no es API Users Order, sino API Order, muy bien ahora, pero entonces vamos a arreglar de una vez lo que dijimos ahora, por acá cuando esté haciendo la sincronización no te estamos dejando al usuario sano si hubo o no hubo errores entonces vamos a hacer algo más fácil vamos a definir por aquí una variable booleana y esta variable booleana vamos a llamarla HasErrors y la variable HasErrors vamos a decirle HasErrors vamos a asumir que no hay errores si ok, ahora, si no hay el, si, entonces le decimos si el suces, entonces todo bien, le decimos de lo contrario si no fue suce, entonces que le decimos vamos a decirle que HasErrors es igual a su ahí nos queda y cuando se salga, no seamos tan olímpicos de decirle que sí, todo bien si no que preguntemos, le decimos if, si hubo errores entonces que le decimos si hubo errores si hubo errores de lo contrario entonces de lo contrario hacemos esto que lo devolvemos y lo dejamos así vamos a cortar esta vamos a cortarla acá pero si hubo errores no lo devolvemos sino que le vamos a sacar el mensaje le vamos a decir en el mensaje error entonces dice hubo errores en la sincronización por favor intente más puede ser que tenga más tarde si el problema persiste pida solicite solicite asistencia si o que que llame a sistemas o que haga lo que dé la gana pues ahí está ahora si va de nuevo play de nuevo el coso nos había quedado faltando la validacióncita y no estaba mal el método este porque como decís aquí estamos llamando claro si yo tiro este método así vea que él me dice order was created ya que me devuelve un status 200 está bien está bien armado el está bien armado el API está bien armado el order request no señores vamos a ver si ahora si funciona bueno señores fue madre que ahora ha pasado aquí con esto que se sigue diciendo que el no el bueno no yo lo arreglo el fin de semana ahí miro a ver que es lo que está pasando tengo que buscarle porque lo último que hicimos aquí fue no aquí no tocamos esto está ¿qué? por eso es que a mí lo que me extraña es que él aquí en el order view model a ver total y refreshing aquí él aquí este es cuál este es el new order no nosotros estamos usando el de sincronizaciones mira que en el de sincronizaciones él ni siquiera llega hasta acá y esto fue lo que tocamos ¿cierto? ahí fue donde llegamos esperemos a ver listo señores ya creo saber dónde está el error acá cuando cargamos las órdenes creamos la lista de órdenes y ejecutamos el servicio si está conectado entonces le estamos diciendo aquí API Orbes Get Orders y si miramos le voy a poner aquí Play porque eso es método asíncrono miramos que Orders es nulo si le decimos Order In Orders ahí nos está dando el nulo el problema es ¿por qué nos está dando este Get? ¿por qué nos está dando este Get? nos está dando nos está dando nulo venga verifiquemos a ver qué es lo que está pasando porque si nosotros miramos por acá con Postman vamos a hacer un Get Orders y vamos a verificar en qué punto fue que perdimos la vista perdimos aquí el Get de Orders dice que un error ha ocurrido ah entonces ya entiendo por dónde va el agua el molino tenemos un lío es en el método Orders entonces hay que arreglar el API entonces si tenemos aquí el API malo no nos va a funcionar entonces vamos a parar en este momentico voy a a a revisar en el otro proyecto de pronto creando alguna orden entonces nos quedó inconcluso entonces vamos a ir al proyecto donde tenemos el API y vamos a correr el API a ver qué es lo que está pasando ahora si nosotros si yo corro este API entonces voy a voy a revisar aquí internamente qué es lo que le está pasando a ese API para poder solucionar esto o sea el error no era de la aplicación sino que el error era el servicio de comunicaciones déjenlo reviso y ya les cuento qué fue lo que pasó listo señores ahí lo que hice fue que parece ser que había una orden inconsistente en la base de datos entonces simplemente lo que hice fue borrar borrar las órdenes de la base de datos para ver si así nos funciona porque mira que ya nos da una lista vacía porque si miramos aquí en nuestro proyecto pues vamos a correr pues ahí no nos van a aparecer órdenes bueno más nos sirve para verificar el proceso que si esté grabando las nuevas órdenes vamos a verificar si se opera entonces simplemente lo que hice ahí fue entrar al administrador de MinEgos bajé la base de datos le borré las órdenes pues también hubo que borrar la tabla de ventas de eso pelado porque el postman me estaba sacando un error cuando consultaba las órdenes entonces vamos a ver cuando él viene aquí y consulta las órdenes ya órdenes no es un objeto nulo sino es un objeto que tiene cero registros eso era porque nos estaba fallando ahora lo que hay que descubrir es porque nos quedó nulo venga me logueo nuevamente en el aplicativo loguearme aquí con brad arroba email punto com vamos a loguearnos con este señor y vamos a ver qué pasa listo pues obviamente si entramos aquí a pedidos pues nos aparece la lista en blanco creemos un nuevo pedido adidas carlos galdel y adicionemos algunos productos aquí al azar para ver cómo nos queda la orden si grabamos el pedido efectivamente este pedido nos quedó local pero si nos vamos a la opción de sincronización vamos a iniciar sincronización ah bueno el aquí está verificando venga verifiquemos dice si hay errores no hay errores entonces nos dice pedidos sincronizados ok en ese momento si consulto nuevamente por postman efectivamente aquí tenemos aquí tenemos el pedido que hemos hecho si probamos acá si vamos aquí a nuestra pantalla perdón si vamos aquí a nuestra pantalla de pedidos efectivamente tenemos ahí nuestro pedido de hecho podemos hacer varios vamos a seleccionar otro cliente vamos a adicionar algunos productos aquí al azar adicionemos varios grabemos este pedido grabemos siquiera tres más vamos a decir de aquí es en un seleccionemos un cliente cuando se lo haga adicionamos frijoles en un adicionemos en las vidas y ahí nos quedó vamos para el tercero si seleccionamos otro cliente por acá para aquí cualquiera puede ser y le adicionamos productos lasaña puede ser uno camisa de la selección colombia puede ser otro y yogur demora otro listo grabamos el pedido ahí ya tenemos tres pedidos pendientes pero si nos fijamos aquí en el postman solamente tenemos solamente tenemos uno porque no lo vemos sincronizado si ya venimos aquí en nuestra aplicación en nuestra aplicación le decimos sincronizar iniciamos la sincronización dice hubo errores de sincronización por favor intente más tarde vamos a verificar que es lo que está pasando si miramos aquí en nuestro postman solamente nos grabó uno nos grabó dos entonces hay un pedido que está poniendo problema vamos a ver si le vuelvo a decir iniciar sincronización dice que hubo errores entonces esos errores venga analicemos que es lo que está pasando porque hay unos que sí y otros que no entonces volvamosle a colocar acá el punto de parada y vamos a verificar que está pasando en esta opción de sincronización el inicio de la sincronización el llega y vamos a ver epa aquí se me fue se me fue derecho no le dije F10 entonces viene aquí other name es el usuario que está haciendo el pedido y aquí le estamos diciendo save order vamos a meternos en este método a ver que es lo que está pasando con este save order que es el que no nos está funcionando el viene epa eso es lo que yo quiero el request este request quiero consumirlo por postman para ver que es lo que está pasando entonces vamos a hacer aquí un post este post tiene un body el body es este y ejecutémoslo cuando lo ejecutamos se dice hubo un error actualizando las entidades por favor mire el detalle de secciones bueno aquí lo que hay que mirar ya es en detalle porque posiblemente a ver customer ID 1 uno de estos datos lo estamos mandando malo o hay gente no existe o algún código de producto no existe ya es de revisarlo pero aquí digamos que ya damos por ya nos queda digamos funcionando el tema de sintonizaciones la última cosa que yo quiero hacer para no dejar esto pendiente es que me he dado cuenta que se me han ido creando aquí una cantidad se me han ido creando una cantidad aquí de clientes que son a ver por aquí tengo ah bueno aquí tengo los clientes oficiales por aquí tengo a ver tengo por aquí ta 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 ah no ya están vamos a nosotros no tenemos una opción para borrar clientes y hay unos clientes que nos quedaron pues muy feitos por ejemplo no tenemos la información x y z vamos a borrar estos clientes que no deberían no deberían estar ahí entonces si nosotros le decimos aquí el detalle de cliente por ejemplo el cliente de las setas el acá no tenemos nosotros le pusimos un botón de borrar pero el borrar no está borrando ningún cliente vamos a solucionar ese problema ya mismo entonces en la página de customer page por acá la tenemos en pages por aquí tenemos una página que se llama la customer page en la customer page tenemos un botón que hemos colocado el botón de delete customer si no estoy ah no 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 es en la de customer sino en el customer little page en el customer little page por acá tenemos un botoncito que hemos llamado delete customer por aquí ta 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 listo delete customer command vamos a implementar este comando de delete customer command entonces este delete customer ¿dónde debe existir? debe existir en el contexto de esta página que el contexto es el context es un objeto que se llama current customer y si miramos que es current customer en la main view model por aquí debemos de tener una propiedad que se llame current customer current customer es un customer id model desde acá es donde debe ir este comando desde la región de comandos vamos a colocar una propiedad que se va a llamar delete customer command y el delete customer command es una propiedad de tipo i command y vamos a ponerle este este parámetro entonces si le decimos esto aquí el nombre debería ser de la acción le vamos a poner delete customer y aquí nos queda ya control punto para este delete customer y aquí en el delete customer vamos a borrar aquí ¿qué debemos de hacer? debemos de pedir una confirmación entonces nosotros en nuestro en nuestro dialog service si vamos aquí a la página de servicios en nuestro dialog service no tenemos un método que nos devuelve una confirmación entonces vamos a crearnos un método en el dialog service que me permita recibir una confirmación entonces vamos a crear un método este no va a ser una sintax sino que va a ser una sintax que nos va a ser